Buenas noches a todos, gracias, muchas gracias al canal. Para mí y para mi familia es un orgullo venir acá y ver para mí el nombre de papá es como un mimo inmenso y por eso siempre voy a estar súper agradecida al canal. Me pasa que les decía antes que digo como, bueno ya pasaron 11 años, como ya está y sigue estando y digo como, no lo puedo creer, así que gracias, gracias papá. Jamás se hubiera imaginado que un premio podía tener su nombre y creo que esto de que sea el periodismo ciudadano a la gente sería seguramente lo que más le hubiese gustado. Después para mí los premios, yo soy productora, trabajo en televisión y muchas veces nos pasa que por más que tengamos drones, helicópteros, robots y todo hay veces que no estamos en los lugares, es imposible estar. Y te llega un video y bueno de ahí mandás el móvil, la cámara y todo, pero que se premie eso, el compartir, para mí es genial y esos videos aparte nos sirven para mostrar cosas buenas, para hacer denuncias, para compartir cosas lindas, no tan lindas, pero que se premie es genial. Así que gracias al canal y felicitaciones a todos. Muy bien. Muchas gracias. Y seguramente papá desde algún lugar está muy orgulloso de vos también. Gracias. Seguramente que sí. Gracias. Gracias.